Llevo siglos esperando, sigo años aguantando Y tú estás ahí, tan extraña que ya no sé quién soy Siento rara mi cabeza, ya no aguanto esta fiesta Todos ríen satisfechos del mal humor de ese viejo Los perros laran en la noche Gente paseada en su coche Esta escena ya la vi Aunque sea por hoy voy a partir Ya lo creo que sin duda Todos piensan que locura Si sus mentes ya no aguantan Porque siguen esa farsa No me miras como antes No me encuentras excitante Necesitas a alguien bueno Como el amor con su perro Perros laran en la noche Gente paseada en su coche Esta escena ya la vi Aunque sea por hoy voy a partir Llevo siglos esperando Llevo siglos esperando Que ya no sé quién soy Llevo siglos esperando Llevo siglos esperando Llevo siglos esperando Llevo siglos esperando Que ya no sé quién soy Llevo siglos esperando